Durante los dos últimos años enfrentamos retos en nuestra comunidad bajo una dinámica sin precedentes en diversos aspectos. En este contexto, seguimos trabajando desde el Consejo Cívico con la visión clara de tener mejores ciudadanos y mejores gobiernos. En el año 2015, el Foro Monterrey se convirtió en una cumbre anual con participación de ponentes locales, nacionales e internacionales. En 2016, este evento se consolidó como un espacio de vinculación de la sociedad civil, único en México. Tuvimos una intensa actividad durante tres días en Sintermex, reuniendo a más de 600 líderes de nuestra comunidad. El foro me brindó una oportunidad de aprender a manera personal sobre una metodología para presentar mi proyecto, que es muy valiosa. Y lo segundo es tener una audiencia que no lo tienes comúnmente. Y tercer lugar, la red que se forma en el foro con toda la gente valiosísima, importantísima. Los retos que enfrentan a sus organizaciones civiles en su día a día nos motivaron desde el año 2015 a iniciar un proceso de planeación y diseño de un modelo de intervención que ayudará al fortalecimiento de las organizaciones civiles. Buscamos que alcancen su máximo impacto de manera más efectiva y articulada a través de un centro que iniciará actividades en el 2017. Confirmamos en la práctica que trabajar en conjunto con otras organizaciones es el camino para lograr transformaciones que trascienden. A inicios de año, nos sumamos a Vibra México para alzar la voz ante las descalificaciones del nuevo gobierno de Estados Unidos, pero también en contra de la corrupción e impunidad que impide nuestro pleno desarrollo. Tener mejores gobiernos requiere igualmente de un seguimiento ciudadano estrecho, estructurado, transparente, apartidista e integral. Desde Consejo Cívico, trabajamos junto con afiliados y aliados en numerosas iniciativas y programas que buscan transformar problemas estructurales. Para llamar la atención de autoridades hacia los retos en seguridad, a lo largo del 2016, el Observatorio Ciudadano de Nuevo León continuó con su monitoreo de la incidencia delictiva en el Estado, con cuatro reportes trimestrales y sus respectivas ruedas de prensa para dar a conocer los hallazgos más relevantes a la comunidad. Asimismo, con el respaldo y metodología del Tecnológico de Monterrey y el apoyo de otras organizaciones, continuamos impulsando el estudio de percepción ciudadana de seguridad, llamado pulsómetro, por quinto año consecutivo. De igual manera, se siguió impulsando la aplicación del Índice del Modelo de Organización Policial, una autoevaluación anual integral de las corporaciones policiales del área metropolitana, que les permite conocer su grado de fortaleza institucional, sus áreas de oportunidad y contribuir así a la mejora continua de cada corporación. Frente a la degradación de la seguridad en el Estado, fuimos invitados a partir del 2016 a asistir a las reuniones semanales de seguimiento al fenómeno delictivo y coordinación operativa entre autoridades federales, estatales y municipales. Ante la evidente necesidad de mejorar los esquemas de diálogo, colaboración y coordinación en nuestro Estado, convocamos con otros actores de la comunidad a mesas de diálogo mensuales sobre seguridad y justicia a partir del segundo semestre 2016. Estos espacios, inspirados en buenas prácticas de otras ciudades mexicanas, permiten visibilizar y compartir problemáticas comunes y buscar formas de solucionarlas de manera conjunta, evaluando el alcance que tienen sobre los índices delictivos. Nuestra aspiración es consolidar un espacio inédito de diálogo abierto, permanente, institucional y sobre todo apartidista, que nos lleve a la convergencia efectiva y eficiente de numerosos esfuerzos y recursos necesarios para devolver a nuestras familias el ambiente de paz y convivencia. Al igual que la inseguridad, la corrupción es un lastre que limita el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país. Conscientes de esta realidad, seguimos impulsando la denuncia de actos de corrupción a través de la plataforma Yo de un Moche. En el 2016, este proyecto recibió un fondo del Consulado de Estados Unidos en Monterrey que permitió realizar una intensa promoción de esta herramienta y de la cultura de la legalidad en universidades del área metropolitana. Teniendo claro que para acabar con la corrupción, necesitamos hacer frentes comunes y unir fuerzas. Por ello, nos sumamos a una gran Alianza Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariales, Universidades y Expertos en 2016 para recolectar las firmas necesarias para la presentación en el Senado de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, con más de 630 mil firmas. A lo largo y ancho del país, esta iniciativa fue votada en junio del 2016 y ha sido uno de los elementos clave en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Junto con otras organizaciones y ciudadanos, sumamos presión sobre el Congreso para que, en 2015, los diputados nombraran al nuevo auditor, puesto que llevaba dos años vacante. En 2016, exigimos que se subsane el rezago en la dictaminación de cuentas públicas, logrando que un gran número fueran rechazadas. Solo con soluciones integrales y sostenibles, lograremos erradicar la corrupción y la impunidad que invadieron todas las esferas de la vida pública de nuestro país. El año 2016 nos ofreció la oportunidad histórica de incidir en este problema gracias a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Provocamos que un amplio grupo de organismos, instituciones y ciudadanos expertos se una desde agosto para formar la Coalición Anticorrupción e impulsar desde la ciudadanía y de manera coordinada la creación de un sistema estatal anticorrupción que mejore lo propuesto a nivel nacional y sirva como modelo para las demás entidades. Gracias a este esfuerzo, en marzo de 2017, el Congreso aprobó en segunda vuelta la reforma constitucional que crea el Sistema Anticorrupción de Nuevo León, con la integración de la casi totalidad de las propuestas hechas desde la coalición. En los próximos meses seguiremos trabajando en las leyes secundarias que enmarcarán el funcionamiento de este nuevo sistema. Estos logros que se pudieron hacer a través de la coalición anticorrupción se tradujeron en las reformas constitucionales que dieron lugar no solo a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de Nuevo León, sino que Nuevo León se quiso ir más allá con miras a tener un mejor sistema anticorrupción. Los gobiernos confiables son aquellos que rinden cuentas a los ciudadanos que les dieron su voto. Desde el año 2015 generamos una agenda ciudadana para los candidatos y posteriormente se lanzó la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, teniendo como objetivo complementar el ejercicio de rendición de cuentas de los alcaldes con un ejercicio de evaluación del Ejecutivo a través de Gober Cómo Vamos. A lo largo del año 2016 se realizaron cuatro reuniones con alcaldes metropolitanos con un 100% de asistencia. Asimismo, participamos en la organización de dos ediciones del Paseo Metropolitano, un recorrido de 32 kilómetros entre Guadalupe, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina. Para reconocer el rol de nuestros policías y contribuir a la dignificación de su profesión, se llevó a cabo la Jornada de Seguridad, conformada por el Torneo Policial y el primer concurso de oratorio. Lanzamos en el 2016 los conversatorios públicos M de Metropolit, con el fin de involucrar más a la ciudadanía en la discusión pública sobre los temas de la agenda ciudadana, con un enfoque en las problemáticas urbanas. Se realizaron, además, varios ejercicios de reforestación, limpieza y conteo de arbolado, denominados pulmón urbano. En el 2017, Alcalde Cómo Vamos realizará cuatro reuniones con los ediles, una de las cuales ya tuvo lugar en marzo con la asistencia de los ocho alcaldes. El lanzamiento de Gober Cómo Vamos en el año 2015 fue una evolución importante para la plataforma Cómo Vamos Nuevo León. En el 2016, a la par del trabajo de gestión para la implementación de los compromisos firmados por el gobernador, también realizamos un intenso ejercicio de alineación de los indicadores de medición de Gober Cómo Vamos con los del Plan Estratégico 2030 del Consejo Nuevo León para la planeación estratégica, buscando abonar a la construcción de la visión estratégica de largo plazo para nuestro Estado. El encuentro de coordinación metropolitana, que reunió en mayo de 2016 a ocho alcaldes metropolitanos y al gobernador para discutir los retos que enfrentamos como metrópoli, fue un primer hito. El segundo tuvo lugar en diciembre con la sesión de evaluación y rendición de cuentas llamada Diálogo Anual. El gobernador, Jaime Rodríguez, y su gabinete recibieron cuestionamientos directos de organizaciones y de la ciudadanía en temas identificados como prioritarios para la entidad, como parte del proceso anual de evaluación y rendición de cuentas de Gober Cómo Vamos. Por segundo año consecutivo, el Instituto para la Economía y la Paz nos entregó el informe de Paz de Nuevo León como parte de las actividades que nos permiten evaluar el desempeño del gobierno estatal. Se observará a lo largo del sexenio los avances que logra el gobierno estatal para mejorar las condiciones de paz y convivencia en nuestro Estado. Asimismo, desde el año pasado, Cómo Vamos Nuevo León forma parte del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto convocado por el INAI para impulsar la implementación de una agenda de gobierno abierto en Nuevo León, misma que deberá verse reflejada en acciones concretas por parte del gobierno estatal. Para reafirmar que los temas planteados por Cómo Vamos reflejan efectivamente el sentir ciudadano, en marzo de 2017 dimos a conocer la primera edición de la encuesta de percepción ciudadana, Así Vamos, elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es nuevo instrumento que ofrece información valiosa sobre las prioridades ciudadanas y será uno de los principales insumos en la evaluación anual de Gober Cómo Vamos a partir de este año 2017. Cómo Vamos Nuevo León es una plataforma que evoluciona y aprende de sí misma. Por ello, desde finales de 2015 se inició con la construcción de un nuevo esquema de gobernanza. Para lograrlo, se integró un comité directivo y un consejo estratégico que acompañan al crecimiento de la plataforma y sus interacciones con las autoridades. No podemos entender los grandes avances que se han venido dando en la ciudad en relación tanto a la participación ciudadana como el papel que han jugado las autoridades, particularmente las autoridades municipales, en la solución de los problemas. Insisto, no podíamos entender este gran avance sin la existencia de la plataforma. Nuestros proyectos son quizá la parte más conocida por la comunidad de nuestro quehacer. Sin embargo, sabemos que una gestión impecable nos da la fortaleza para trabajar de mejor manera para nuestros afiliados y la comunidad en general. Es por ello que Consejo Cívico sigue evolucionando como organización y desde hace dos años hemos dado una importancia especial a reforzar nuestros procesos internos. Desde el año 2015, emprendimos un conjunto de acciones para el fortalecimiento interno de nuestra asociación que nos encaminan a mayores niveles de efectividad y transparencia. Además de habilitar nuevas oficinas, celebrar nuestro 40 aniversario, reconocer expresidentes y rescatar nuestro archivo histórico, desarrollamos un nuevo portal Internet que permite un mejor acceso a la información sobre estudios y proyectos que realizamos a partir de este año. Se creó un comité de gestión para direccionar la implementación de un modelo de dirección que incluyó la modernización de nuestros estatutos sociales y la redacción de un manual de gobernanza, alrededor del cual estamos integrando políticas y procesos que nos darán la pauta para estar entre las mejores asociaciones del país. Consolidamos nuestro equipo de trabajo con nuevos talentos para responder mejor a las demandas de nuestros proyectos. Este proceso interno de mejora continua tiene grandes beneficios. En el año 2015, logramos ampliar nuestra base de donantes locales y acceder por primera vez a fondos internacionales. Sin duda, los nuevos tiempos nos plantean retos sin precedentes. Ante ellos, lejos de claudicar, renovamos ánimos, adecuamos nuestras estrategias, acciones y recursos. De igual forma, ampliamos nuestra capacidad colaborativa para crear sinergias con otros importantes actores de nuestra comunidad, siempre fieles a nuestro compromiso de construir juntos un mejor futuro para todos.